Hola, estamos pasando un día genial de la familia, aquí, haciendo deporte, en el colegio. Y estamos muy a gusto, muy a gusto. Sí, muy bien. Hasta siempre. Adiós. Así empezaba el Día del Deporte en Casbi, donde padres y profesores se unieron, con más o menos suerte, a las actividades extraescolares del colegio. Pues hoy es un buen día para compartir unos buenos momentos, un ratejo con los papás, de los compañeros de mis hijos, con mis hijos, con los profesores, y además se hace deporte, que es algo que me gusta y que en el colegio se incentiva, lo cual hace que esto sea un día muy agradable. El Día del Club Deportivo es un día muy importante para nosotros y para los alumnos, porque es un día que nos unimos, todos los alumnos de actividades extraescolares del colegio, con sus padres, con sus familiares, con todos los profesores. Y este día trasladamos a los padres ese trabajo tan duro también que hemos hecho durante todo el año. Porque tenemos competiciones con otros colegios, son todos deportes federados a nivel de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Tenemos tenis, baloncesto, fútbol, judo, gimnasia rítmica. Es precioso ver como un padre está jugando al fútbol con su hijo, le remata, le mete gol, el niño le abraza, el partido de tenis con la madre, la madre con el padre. Es una unión familiar tan grande y gracias al deporte que es un día muy especial para todos. Y después de tanto deporte, tocaba recuperar fuerzas con un buen chapuzón y una gran paella para todos nuestros deportistas.